A 40 meses de cárcel y con una multa de 900 salarios mínimos legales vigentes, fue condenado en primera instancia Fabio José Pacheco Beleño por el Juzgado V Municipal de Conocimiento de Valledupar, como responsable del intento de extorsión a un ganadero del departamento. La Fiscalía demostró la responsabilidad de Pacheco Beleño en la Comisión del Delito de Extorsión Agravada en grado de tentativa y en calidad de coautor. Los hechos que dieron lugar a la sentencia se registraron en marzo del año 2019, cuando un reconocido ganadero de Mandinguilla, zona rural de Chimichagua, Cesar, empezó a recibir llamadas extorsivas en las que un sujeto que se identificaba como Felipe, comandante de los Paracos, le exigía la suma de 15 millones a cambio de no declarar el objetivo militar y atentar contra su propiedad, cifra que fue rebajada a 7 millones de pesos. Integrantes del CTI ante el Gaula Militar, seccional Cesar, sorprendieron en flagrancia al hoy condenado cuando recibía un paquete de parte de uno de los trabajadores de la finca que simulaba la suma de dinero exigida. Su captura se produjo al momento de intentar huir de la acción de los oficiales. Las autoridades hallaron en poder de Fabio José Pacheco Beleño un teléfono celular sobre el que el ente acusador realizó la búsqueda selectiva y análisis de llamadas entre víctima y victimarios. Además, se logró la entrevista al trabajador e interrogatorio al capturado, quien finalmente admitió su participación en los hechos. El 9 de octubre de 2019, Pacheco Beleño suscribió un preacuerdo con la Fiscalía y con la víctima y aceptó la conducta imputada. La Fiscalía General de la Nación hace pública esta información por razones de interés general.